Tras el accidente de la anterior salida, la moto de Ramón había pasado por el taller y estaba impecable. Agradecimientos de antemano ATG por enseñarnos el camino. Como en esta ruta no venía Miguel, a Antonio le cascamos una cámara en el casco. Tú mira recto como cuando está conduciendo, o sea normal. ¿Qué está normal? No sé cómo haces prueba Antonio, por el guante. Normalmente se da así con este, con el índice, justo al centro. ¿No está más blandito? ¿Has notado como pita? Dale otra vez, apagala. Ahí está Padul, vamos a ir por carretera Padul, ¿vale? Y aquí tenemos a Ramón y Antonio que forman el equipo KTM 690. Música Esa rampa que veis estaba prevista en la ruta, pero cuando fuimos bajando tuvimos que tomar la decisión. ¿Esa o esa? Con Villarico a la vuelta de la esquina no queríamos arriesgar. Está peligro. Espera, espera. Y aquí tenemos la primera caída tonta del día. A lo lejos divisábamos nuestro primer destino, el pico La Giralda. Está llegando Buñuelas, ¿vale? A ver si te aportrego, ¿eh? A ver si te aportrego, ¿eh? A ver si te aportrego, ¿eh? Cuando llegamos a la altura de la Giralda decidimos subir un poco más hasta un punto elevado desde el cual tomar una panorámica. Esa es la Giralda, este es Antonio, este es el Mar Mediterráneo, si hacemos zoom, eso es la Cuesta de Motril, esa es la Sierra de Lujar, el Reymond y como no, Sierra Nevada. Un segundo voy a parar que voy a poner a grabar la cámara que está detrás. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tuve yo mi caída tonta del día, por pillar una roya. Bueno, no pasó nada. A seguir. Llegando a salir el Ramón confundió el ruido de una goma de regal pinchada con el de una rueda pinchada. O sea, ¿no suena eso, tío? Claro, coño, me lo jodé tanto que... Y yo mirando digo, está pinchado fijo, tío. Lo he escuchado justo cuando te has metido digo, hostia, ha pinchado. Ha pinchado, ha pinchado. Al poco de pasar restaba, cambiamos de sentido para pasar debajo del puente e irnos a la cabecera del embalse de vez. Cruzar una valla amarilla no auguraba nada bueno. Y efectivamente nos encontramos con esto, con que parte del camino estaba caído. Esto no creo que haya problemas, ¿no? Estaba un poco comido, pero sí pasa. Como veis lo pasamos sin problema. Pero ojo para futuros navegantes, el problema y el riesgo siempre va a estar ahí. Cuidado. Vimos mucha naranja caída o sin recoger por el camino. Esa es la presa de Verna, y aquí con estas maravillosas vistas, paramos un rato para tomar una naranja del Valle del Ecrino. Antonio se está quitando la dentadura, tío. ¿Cómo están? No, pero es que la verdad es que esta naranja está súper buena. Naranja del Valle del Ecrino. Todo parecía el perfecto, pero al poco de retomar la ruta empezaron los verdaderos problemas. Nos topábamos de nuevo con nuestro amigo el barro. Y Antonio... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo me acaba de dejar todo el cabrón! ¡Bájate! Y le hagas un poco de gas. Esto se hunde. Se hunde mierda. No puedo lavar la moto. Se me está hundiendo la pata de cabra, tío. Antonio... ¡Rápido, tío! ¡Rápido! ¡Que se me estaba yendo la moto! ¡Vamos, cojones! ¡Ah! ¡Vamos aquí! ¡Es seco! Sí, aquí está seco. Espera, espera, espera. ¡Es seco una pucha! ¡Joder! ¡Hasta el raboto del toro! ¡Joder! Bueno, espérate. Sin arrancarla siquiera. Voy a quitar la piedra esta. Y aquí. Espera. ¡Joder! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos, vamos! Aquí es lo mismo allá. ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿No has girado la llave o...? Ah, vale. ¡Una! ¡Vale! 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 ¡Uf! ¡No nos cae de milagro! Es que a lo mejor tiramos para atrás. No, no te preocupes. Otra ruta. Ahora miro el GPS. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! En un segundo lo que hemos sudado, eh! ¡Uf! 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 Bueno, como habéis visto después de la embarrada esa, pues decidimos cambiar de ruta e improvisar un poco utilizando la ortofoto. Es que aquí hay una señal de desprendimiento. Y la cosa se iba poniendo cada vez más fea, porque lo que antes era un camino ahora ya era una auténtica vereda. ¿Vosotros creéis que esto llega a algún lado? ¿Vosotros creéis que esto llega a algún lado? ¿Lo intentamos? Parece que se junta con el track. Esta parte del track tiene su riesgo, eh? Porque el embalse está muy muy cerca. Y aquí llegamos a un punto donde la cosa se ponía todavía más fea. El camino se metía en lo que parecía una cañadera bastante cerrada, así que nos bajamos todos a investigar. Esto ni de coña, tío. Esto ya se ha ido. Hombre, a ver, pasar se pasa, pero... Vamos a ver el camino de enfrente. Espera. Mejor no, ¿no? Que por aquí se puede pasar, aunque haya desprendimiento. Pues ya no, venga, eh, que... Yo más que se queda encajado, ¿no? No, aquí no se queda encajado. Vamos a ver la ortofoto, ¿vale? En la ortofoto se podía ver otro punto complicado un poco más adelante. Así que decidimos que yo fuera por delante para investigar. A ver... Irnos para allá, que no perdamos la radio, digo. Sí, señor. Se sale, tío. Guapísima, la ruta guapísima. Sí, señor. Allí, ahí se ven las motos. Ahí están los primones. Ja, ja. Ahí. Ahí está el desprendimiento. Que por suerte no ha cortado el camino. No hay problema. Esto es fácil. Vamos. El peso atrás. Como con la exploración yo había dejado mi moto más adelante, el Raymond me dio una vuelta. Esto sí que es una toma nueva, ¿eh? Esta toma no la ha hecho nunca, Raymond. Ja, ja. Bueno, y por fin llegamos a carretera. Todo sabe en el vídeo, ¿eh, Raymond? ¿Eh? Esto es lo que estoy grabando. Ja, ja, ja. Con el esfuerzo de sacar la moto del barro, habíamos sudado mucho las camisetas. Por eso, como nos volvíamos por carretera, nos cambiamos con ropa seca. La ruta seguía, pero viendo ya que se nos hacía de noche, tiramos para Granada. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Por eso, como llitives. No hay. No hay. No hay. Joel.